Moción sobre constitución de una comisión especial de agua, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Cano Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Es esta mi primera intervención en la Cámara en esta novena legislatura. Una legislatura para la que los murcianos nos han trasladado un mensaje muy importante. Nos piden mucho más entendimiento, mucho más diálogo y mucha más colaboración. Lo dijo el presidente de la región de Murcia en el debate de investidura. Los ciudadanos esperan que les escuchemos, que tomemos decisiones y convirtamos sus inquietudes en acuerdos. Nos han pedido consenso, estabilidad y cooperación. Nos han pedido hacer una mejor región de Murcia. Y esa es nuestra responsabilidad. Estoy convencido que es posible. Y para ello tenemos que actuar con sentido común. Haciendo que no se pierda ni una idea buena. Venga esta de donde venga. Buscando siempre el interés general por encima del interés partidista o particular. Buscando siempre lo que nos une. Como España. Sí, señor Sánchez. España nos une. Por encima de lo que nos separa. Debemos trabajar juntos y afrontar así todos los retos que tenemos por delante. Y uno de los primeros, sin duda alguna, es solucionar un problema que la región de Murcia viene padeciendo durante demasiado tiempo. La falta de agua. Señorías, la historia de la región de Murcia es, de alguna forma, la historia del agua, la crónica de su relación con este elemento y sus constantes intentos de sobreponerse al déficit hídrico. Mejorando su gestión y abundando en su eficiencia. Buena parte del progreso se ha cimentado durante siglos en el correcto uso de los caudales disponibles y en su eficaz y justa distribución. Señora Presidenta, señoras y señores diputados. El agua es un derecho de los murcianos como españoles. No es propiedad de extremeños, ni aragoneses, ni castellanos manchegos, ni madrileños o catalanes. El agua ha de ser una herramienta de vertebración y una cuestión de Estado que ha de unirnos siempre. Creo, señorías, como español, en un proyecto único y compartido de agua para España. Soy un transbasista convencido y creo que la solución está en llevar el agua desde donde sobra hasta donde hace falta. Los murcianos padecemos un déficit hídrico de 400 hectómetros cúbicos anuales, cuando en el conjunto de España hay un superávit de 5.000 hectómetros cúbicos. No es de recibo, señorías, que en pleno siglo XXI unas comunidades pidan ayudas para compensar los efectos de las inundaciones, mientras en otras pedimos ayudas para paliar los efectos de la sequía. La Cuenca del Segura, señorías, abastece a unos agricultores que producen más de 4.000 millones de euros al año en fruta y hortalizas, que exportan el 30% de fruta y hortalizas del total nacional, que supone el 5,4% de nuestro Producto Interior Bruto y más de 100.000 empleos. Estos datos, señorías, son incontestables y más que suficientes para que todos los que estamos aquí nos pongamos de acuerdo en un tema tan importante de vital importancia para la región de Murcia, como es el agua. Lo inteligente es saber lo que nos une y algo que nos debe unir a todos es precisamente el agua. Estos datos demuestran que el agua en la región de Murcia no es solo para beber, también lo es para comer. El agua no es solo un recurso, sino una esperanza de vida para los murcianos. Y creo, señorías, que el agua es un tema vital y, como decía, con la suficiente entidad para ser tratado en una comisión especial en esta Asamblea. Esta comisión debe ser una comisión social, abierta y participativa. Debes escuchar a los mayores expertos en materia hídrica, a regantes, a organizaciones agrarias, organizaciones de exportadores y productores, agricultores. Debe ser una comisión con un mismo discurso, donde todos lancemos un mensaje de unidad, con unos objetivos comunes para todos. En esta comisión tenemos que trabajar sobre unas propuestas que garanticen que no nos va a faltar agua a los murcianos. Creo que una de las primeras propuestas que se deben tratar en esta comisión es la de impulsar un gran pacto nacional del agua, dando ejemplo al resto de España y empezando primero por la región de Murcia, llegando a un acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara para formalizar un pacto del agua en la región de Murcia. En esta comisión tendremos que hablar, además, de trasvases. Y nuestro objetivo prioritario, y creo que común a todos, es el blindaje del trasvase Tajo Segura, presa de amenazas por parte del Gobierno castellano manchego, a pesar de que es la infraestructura hidrológica más importante de España, que cuenta con más de 35 años de existencia, que genera más de 100.000 puestos de trabajo, beneficia a 200.000 hectáreas de regadío y a más de 40 millones de árboles frutales. Es conveniente mostrar nuestro apoyo sin fisuras, señorías, dando así un paso más al que ya se dio con la aprobación del memorándum, regulado por ley y que dio estabilidad jurídica y seguridad al trasvase Tajo Segura. Un memorándum que fue fruto del diálogo y del consenso, respaldado por cinco comunidades autónomas, los regantes y el Gobierno de España. La pasada semana, señorías, se consiguió algo muy importante para la agricultura murciana, como fue la prórroga del decreto de sequía, un año hidrológico más para las cuencas del Júcar y el Segura. Muy importante y positivo porque significa seguridad y estabilidad para los regantes e inversiones. Un decreto que establece medidas excepcionales y que permite incrementar el agua disponible, permitiendo el uso de pozos de emergencia, poniendo en funcionamiento los pozos del sinclinar de Galasparra, utilizar el agua laminada y almacenada en los embalses, medidas de control de usos y pérdidas de agua y, señorías, en momentos excepcionales, medidas excepcionales. Pues esta comisión trabajará para conseguir un precio social sostenible y competitivo para el agua desalada. Hay que optimizar y hacer útiles las desaladoras que ya están construidas y que afectan a la región de Murcia y que tienen un potencial aproximado de unos 200 hectómetros cúbicos. No podemos desaprovechar estos recursos hídricos. Estamos en sequía. Y la apuesta, además del Partido Popular, nunca será para sustituir caudales del trasvase, sino para complementar. Cuando no haya agua del trasvase, tendremos que complementar con agua desalada. El agua tiene que llegar a nuestros cultivos, señorías, pero a un precio digno, no a un precio abusivo, a un precio digno que permita que el sector agrícola siga siendo competitivo. Y esta comisión, señorías, tendrá que hablar también, como no, de infraestructuras, la posibilidad de que se lleven a cabo interconexiones entre desaladoras y pantanos a través de intercambios de agua, mediante la construcción de redes de tuberías y conducciones para conectar las desaladoras entre sí. Tendrá que hablar de una reivindicación histórica de nuestros regantes, como es el recrecimiento de la presa de Camarilla, que podría suponer una aportación extraordinaria de unos 150 hectómetros cúbicos de agua que podrían llegar a la región de Murcia. Tendrá que hablar de liberalizar la entrada de agua al túnel Talávez-Alajo, para que pueda ser almacenada en dicho embalse agua para regadío procedente del trasvase. Sobre redotar la cabecera del Tajo, piedra angular del trasvase Tajo Segura. Sobre cómo acabar con la explotación de acuíferos que sufren los municipios del Altiplano y otros municipios como Fortuna, poniendo en servicio el trasvase Juzgar-Vinalopó. Sobre la captación de agua de lluvia para evitar la contaminación del dominio público hidráulico, tratarla adecuadamente y reutilizarla para regadío. Es decir, recoger toda el agua hasta la última gota para depurarla, aprovecharla y reutilizarla. Algo en lo que somos ejemplo mundial, señorías. En definitiva, muchos temas a tratar y mucho trabajo por delante. Un tema que estoy convencido que en el agua es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Porque la región de Murcia necesita agua, tanto para las necesidades básicas de la población como para el desarrollo agroindustrial de nuestro tejido empresarial. Por último, señorías, les pido altura de mirar. Creo que en el tema de agua eso es lo serio y lo responsable. Lo decía anteriormente, lo inteligente es saber lo que nos une y el agua nos une. También, insisto, estoy convencido que desde esa unidad y sumando esfuerzo, nuestra posición será más fuerte en todas nuestras reivindicaciones de los recursos que por derecho nos corresponden. Por lo tanto, espero el apoyo de su señoría para la moción que presenta esta mañana en la Cámara el Grupo Parlamentario Popular. Señora presidenta, señoras y señores diputados, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Cano Molina. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señora presidenta, señorías, buenos días. En primer lugar, quiero decir que soy español, me siento español y no le voy a permitir a ningún diputado que dude de la españolidad ni de la mía ni de nadie del Grupo Parlamentario Socialista. Vivimos en una región donde la escasez de agua es un problema estructural y en la que el carácter cíclico de periodos de sequía nos sitúan cada vez con mayor frecuencia en un escenario de crisis que afecta a sectores estratégicos de nuestra región y, por ello, el conjunto de nuestra economía. Son precisamente en estos periodos de incertidumbre, como es el actual, en los que mejor se puede constatar la eficacia o el compromiso de los distintos gobiernos con un problema que los ciudadanos de esta región sufren con verdadera angustia. No voy a insistir en el carácter puramente electoralista que el agua ha venido teniendo para el partido y el gobierno de esta región, con ese eslogan de agua para todos. No voy a insistir. Si de verdad queremos solucionar el problema del agua, debemos de una vez por todas sacar el agua del juego partidario y no utilizarla como arma arrojadiza o propaganda electoralista, como ha sucedido hasta ahora. El agua debe tratarse como un asunto de interés general o, más bien, de interés vital para el futuro de nuestra región. Porque todos conocemos algunas actuaciones que han demostrado el uso partidista que ha hecho el PP del tema del agua y la mala o nula gestión que el Gobierno de la Nación y el Gobierno regional han hecho de este tema. Aumento del volumen de reservas no trabasables desde 180 hectómetros cúbicos hasta 240 con el Gobierno de Arnal y hasta 400 hectómetros cúbicos con el Gobierno de Rejoey, con la connivencia del Gobierno regional. Memorando. Las consecuencias ya no son especulaciones, sino una realidad que nuestros agricultores están sufriendo con graves repercusiones económicas, sociales y medioambientales. Nosotros queremos desvincular el agua del discurso partidista y afrontar el problema teniendo en cuenta que el agua es un bien público, esencial para la vida y estratégico para el desarrollo de la región de Murcia. Por lo que, primero y de forma irrenunciable, debemos mantener, coincido con el señor Cano, sin fisuras, nuestra defensa del trasvase Tajo Segura, la infraestructura más productiva que ha conocido este país y que es clave para nuestra economía. Envía agua a más del 55% de la superficie regable de la región. Aporta el 60% de agua de boca. Genera más de 110.000 empleos directos e indirectos. Sostiene una agricultura muy productiva, la exportación, la industria agroalimentaria y el turismo, además de tener un gran valor medioambiental. La defensa ultranza y la consolidación definitiva de los derechos del trasvase Tajo Segura no nos deben hacer descartar otras alternativas a la toma de agua en la cabecera del Tajo, ya sean los trasvases del Tajo Medio o la permuta con las aguas depuradas del Jarama, el Arberche u otros afluentes del Tajo. O hacer posible el pacto propuesto por el secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia, el pacto del agua de la España seca, en la que podríamos tener el apoyo de la Comunidad de Madrid, de Andalucía, de Extremadura e incluso de Castilla-La Mancha. El desarrollo de la desalación, señorías, como garantía de abastecimiento actual y futuro, infraestructuras que han sufrido el estigma del Partido Popular cuando no el desprecio y la burla, pero que finalmente y por la vía de los hechos han tenido que admitir que son parte esencial de la solución del déficit hídrico de la cuenca, pues ya abastecen a una parte importante de la población y podrían ser un recurso generalizado para el sector agrícola, por supuesto con los ajustes económicos necesarios. Favorecer y ultimar los planes de modernización de regadíos que restan en la región. Finalizar el plan de calidad de aguas con obras de saneamiento y depuración que aún quedan pendientes en algunos municipios y pedanías de distintos puntos de la comunidad. Ocuparnos de la protección del medioambiente con proyectos de mejora de cauces con la regeneración integral de seguras y sus afluentes Argos, Mula, Guadalentín, Kipar, Chícamo, etc. Intervención en el segura, sobre todo en la limpieza de motas y sedimentos, solucionando de forma inmediata el problema de las especies invasoras, fundamentalmente las cañas. ¿Qué falta hace una confederación de gráfica de segura que atienda a los municipios de Murcia? Apostar siempre por un gran pacto nacional del agua con el que poner fin a las guerras territoriales. De acuerdo con todo lo anterior, señorías, creemos que es imprescindible la adaptación de la gestión del agua a las necesidades de la sociedad murciana. Y esto es solo posible conseguirlo desde el ámbito público. Es desde aquí donde mejor podemos garantizar la equidad para la ciudadanía, un uso eficiente y sostenible de este recurso estratégico, el respeto escrupuloso a la sostenibilidad y un nuevo modo de gobernanza, basado en el consenso y la transparencia. Porque resolver el tema del agua es el mejor legado intergeneracional que podemos aportar al futuro de nuestra región. Para lograr todo esto, nuestros esfuerzos deben ir también encaminados a agilizar la construcción del segundo tramo de conexión de la salinizadora de Águilas con puertolombreros, almendricos, la escucha. Y desarrollar con inmediatez el tercer tramo para conectar Lorca con Totana, lo que exige la construcción de seis balsas y tres elevaciones para que esta agua sea accesible a las comunidades de regantes de dicha zona. Regularizar los riesgos consolidados y los derechos de agua de las comunidades de regantes, aportando garantías jurídicas a los usuarios. Resolver definitivamente la situación de los pozos y desalinizadoras de las distintas comunidades de regantes del campo de Cartagena. Desarrollar el plan integral del mar menor, llevando a cabo las actuaciones necesarias para la prevención de la contaminación difusa, a través fundamentalmente de la Rambla del Albujón. Fomentar el uso sostenible del agua, estableciendo mecanismos para la prevención, la mejora y la protección del estado de los ecosistemas acuáticos, incluyendo los humedales y la restauración ambiental en el ámbito de la cuenca. Utilizar de forma racional y sostenible las aguas subterráneas y, por supuesto, restaurar los acuíferos sobreexplotados. Establecer garantías de abastecimiento a través de la mancomunidad de canales del Tevilla, tanto a Jumilla y Yecla, como a los municipios de las comarcas del noroeste y Río Mula, que se proveen exclusivamente del embalse del Tevilla. Exigir al Gobierno de España un precio racional y competitivo para el agua desalada, desarrollando en el marco del Plan Regional de Energías Renovables la construcción de dos plantas fotovoltaicas que permiten equilibrar el balance energético en la producción de agua en las desalinizadoras de Águilas y Valdalentisco. Recuperar paulatinamente la gestión pública del agua potable y reducir las tarifas a los usuarios. En este momento, una de las más caras de España. El agua es un bien público y debe gestionarse desde lo público. Con la finalidad de conseguir estos objetivos, es por lo que vamos a votar a favor de la Constitución de esta Comisión Especial del Agua. Esta comisión debe contar con una amplia representación donde participen todos los grupos políticos, junto con organizaciones agrarias, organizaciones empresariales, agentes sociales, comunidades de riesgos tradicionales, cooperativas, colectivos y asociaciones de consumidores y usuarios. Y, por supuesto, los ayuntamientos a través de la Federación de Municipios. En definitiva, una comisión que se comprometa y que en esta legislatura tenga como objetivo un gran pacto para la solución integral del déficit hídrico de la cuenca del seguro. Señorías, si no somos capaces, de una vez por todas, de resolver este problema histórico, no seremos merecedores de ser dignos representantes del pueblo murciano. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Navarro, por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. SEÑORA PRESIDENTA. Señoras presidentas, señorías, debatimos hoy en el Pleno una moción relativa a una cuestión fundamental para la región, el agua. En concreto, la creación de esta comisión especial. Sin duda, para nosotros cualquier espacio, siempre y cuando sea realmente de debate y análisis, diálogo y generación de propuestas rigurosas y serias sobre los usos, planificación, gestión y conservación de los recursos hídricos, son imprescindibles en esta Asamblea, y por eso estamos de acuerdo. Sin embargo, desde Podemos no dejamos de sentir cierta incredulidad, señores diputados del Partido Popular, pues el momento de oportunismo político parece haber sido el detonante de su iniciativa, después de desperdiciar más de veinte años sin encauzar un debate sereno entre todos, absolutamente todos, los actores implicados en el uso y gestión del uso del agua. Como viene a ser la tónica habitual, en el Partido Popular iniciaron su campaña electoral abriendo las heridas de la guerra del agua, testigo que fue recibido por el Partido Socialista, y hasta la fecha parece que va a seguir siendo la línea que ambos partidos quieren marcar. Frente a la guerra territorial del agua que ustedes fomentan, desde Podemos creemos que lo importante son las personas, por eso el tema del agua debe estar siempre presidido por el diálogo y alejado de electoralismos. Hay que trabajar en desregionalizar el conflicto, señorías. En relación con la tarea que ustedes le asignan a esta comisión especial, lamentamos que se centre de nuevo en la elaboración de un nuevo plan hidrológico nacional, que es lo que pone en su moción, entre otras cosas porque los tiempos son otros y el procedimiento en el que estamos inmersos, como demarcación también. Todos sabemos que estamos en un segundo ciclo de la planificación hidrológica en nuestro país y que pasa por la aprobación de nuestros planes hidrológicos de Cuenca. La planificación a nivel de demarcación y no a nivel nacional es el elemento esencial para desarrollar una gestión que nos permita avanzar en la consecución de los objetivos de la directiva Marco, y esto lo dice el propio artículo 13 de la directiva. En este orden de cosas lo que queremos transmitir es que estamos en un proceso que tiene todavía muchos trámites que superar. El más importante es el examen ante la Comisión Europea de estos planes hidrológicos que el Ministerio de Medio Ambiente, el Magrama, tiene la obligación de enviar a Bruselas. Este examen de la comisión es lo realmente importante, señorías, pues de su trámite favorable dependerá la llegada o no de fondos europeos para Murcia. Hay que tener en cuenta que cumplir de forma rigurosa con la directiva Marco del Agua, como con otras directivas, es requisito indispensable del acuerdo de asociación que España ha adoptado con la Unión Europea, ese acuerdo de 2014-2020, que en caso de incumplimiento pondría en riesgo todos nuestros fondos europeos. ¿Qué le van a decir a los murcianos si se ponen en peligro los fondos estructurales y de inversión europeos, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural? ¿Qué les dirán entonces? La emergencia ante periodos de sequía, señorías, fácilmente predecibles, por cierto, hace que ustedes tomen decisiones improvisadas, que conviertan la excepción en regla general como base de su gestión. La emergencia y la improvisación les llevan a la irracionalidad a utilizar el agua como bandera electoral, que solo sirve para desviar la atención y confundir a la ciudadanía. Hay que priorizar los problemas y la máxima preocupación ahora mismo es que, tanto la cabecera del Tajo como la Cuenca del Segura, hay sequía. Y hay que ser conscientes de que el cambio climático supondrá que probablemente vamos a disponer en el futuro de menos recursos y vamos a padecer cada vez mayor escasez. Por eso, la planificación, la anticipación, los mecanismos de control y los mecanismos de cogestión y comunicación son prioritarios en la gestión. La política del actual Gobierno del Partido Popular presenta la sequía de la cabecera del Tajo y del Segura y, por supuesto, su repercusión en la infraestructura del acueducto Tajo Segura como una sorpresa y como algo insólito en nuestro clima, tanto al PSOE como al Partido Popular sobre el interés al agua cuando no llueve y siempre para sacar tajada electoral. En la Cuenca del Segura el abandono de inversiones es evidente. No han realizado las inversiones necesarias en innovación tecnológica de regadío, que debería estar únicamente basado en la implementación de programas de uso eficiente del agua y de la energía. No han puesto en marcha estudios sobre gestión y ordenación de recursos subterráneos vitales para minimizar el impacto de la sequía, ni en mejorar la dicotomía agua-energía que nos hubiera permitido tener nuestras desaladoras autoproduciendo, gracias a la energía renovable, como una propuesta que desde Podemos siempre estuvo en nuestro programa electoral. Como ha reiterado el presidente Ampierre, las energías renovables tienen un enorme potencial para abaratar considerablemente el precio del agua desalada y podría situarse fácilmente en torno al 0,35 euros metro cúbico. Eso sí, ustedes en numerosas ocasiones nos han insinuado que la privatización del recurso, por arte del sacro mercado, nos iba a traer los recursos esperados, como sucedió en el papel mojado del protocolo del memorándum del Tajo o en las numerosas privatizaciones de nuestro abastecimiento urbano o en las amenazas advertidas durante años para la privatización de la mancomunidad de los canales del Taibilla. Si queremos priorizar en la gestión, hay que frenar urgentemente la privatización y poner en marcha, eso sí, un verdadero pacto por el agua, pero que salga de la sociedad civil y de las más de 300 organizaciones sociales y científicas que han elaborado la iniciativa Agua 2015. Para nosotros, esta comisión especial debe tratar los temas del agua en toda su amplitud. Señorías, la realidad del agua urbana, el agua de riego y la destinada al resto de los usos que la ley establece. Todos somos interesados en los temas del agua, toda la sociedad, no solo los empresarios o los agricultores. Trabajaremos incansablemente para abrir un debate serio con todos los actores implicados. Ustedes hacen que vivamos en una situación de pánico. Tras anunciar un nuevo trapase de unos embalses cada vez más mermados, aprueban un decreto de sequía que incluye doce actuaciones de emergencia para garantizar el suministro del agua en la cuenca del Segura y ocho en la demarcación del Júcar. Todas estas actuaciones deberían de haberse realizado antes y todas nos saldrán más caras, ya que se realizarán de forma improvisada, bajo fórmulas de emergencia, acelerando su contratación, rebajando los controles ordinarios de contratación y los requisitos ambientales. Por supuesto, no contemplan las principales medidas que necesitan nuestros regantes, que son implementar programas urgentes que fomenten el uso de los renovables para ahorratar los costes. SEÑORA GIMÉNES, POR FAVOR, VAYA TERMINANDO. SEÑORA GIMÉNES, POR FAVOR, VAYA TERMINANDO. Necesitamos dejar de hablar exclusivamente del agua que no tenemos y empezar a usar de verdad el agua que sí tenemos, la desalación marina. Debemos también empezar a hacer las cosas de otra manera. Tenemos que implementar medidas de control y ordenación de los usos. Hay que retomar la idea que el agua es de todos y que por eso hay que controlarla y acabar con las numerosas sospechas de ilegalidad y despilfarro que se asocian a ella. Desde el Grupo Parlamentario Podemos aceptamos la creación de esta comisión, para formar parte de ella como parte activa para trabajar en la gestión del agua. Pero también lamentamos que se haya salido de la Comisión General, porque tal y como dice nuestra Ley de Agua en uno de los principios rectores, en el artículo 14, hay que respetar la compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medioambiente y la restauración de la naturaleza. No entendemos gestionar el agua sin estos valores y, especialmente, también con los derechos humanos. Por eso, esperamos que esta comisión trate adecuadamente y de manera integrada todos estos asuntos. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. SEÑOR SÁNCHEZ LÓPEZ. SEÑOR SÁNCHEZ LÓPEZ. Señora presidenta, señores diputados, los Gobiernos están para gobernar. Eso también es una obviedad. Y no para atraer por los problemas a la Asamblea Regional. Ustedes están haciendo dejación de funciones y poniendo el problema del agua en manos de otros. Si toda la política hidráulica del PP pasa por crear una comisión especial de agua, apaga y vámonos. Han desperdiciado ustedes tres meses y varias reuniones con Rajoy y, tras algún que otro selfie, no han traído ustedes a la región de Murcia ni una gota de agua. Han vuelto ustedes con el botijo vacío. Y lo único que se les ocurre es crear una comisión especial de agua. El problema del agua, señorías, no es extraordinario, es un problema ordinario y perentorio. Agua sí, por supuesto. Agua sí, claro que sí, pero de maogia no. Miren ustedes, el problema del agua se tiene que resolver, y ustedes lo saben, a nivel nacional, a través del Gobierno de España. El Partido Popular, antes del PSOE, les ha faltado –y se los tengo que decir claramente– valentía para reivindicar este tema ante sus jefes de Madrid. Siempre han subido en una posición genuflesa. Pero es que, a mayor abundamiento, en estos cuatro años de mayorías absolutas del Partido Popular, tanto en España como en Murcia, ha supuesto una grandísima oportunidad perdida. ¿Una comisión especial de agua? Vale, bueno, pero ya está la mesa del agua o la Comisión Ordinaria de Agricultura y Agua. ¿Qué finalidad tiene esta comisión especial? ¿Qué vamos a estudiar en la misma? Vamos a llegar a la conclusión de que hace falta agua. Por desgracia, los murcianos ya lo sabemos. Sí, hace falta agua, pero también valentía. Nuestro presidente, el presidente de todos los murcianos, el presidente de la Comunidad Autónoma, está comisionado por todos los murcianos para defender los intereses de los regantes de la región y defender los intereses de los regantes allén de nuestras fronteras. ¿Aquí en Murcia ya estamos todos de acuerdo? O casi todos. Está todo más que hablado. ¿Son ustedes los que tienen que ir a Madrid o, dondequiera que tengan que ir, a traernos agua? Señorías, ciudadanos, entiende esta comisión especial como una cortina de humo. Si se nos permite, como un enjuague, se busca un titular fácil, una acción demagógica de cara a la galería. Decía Napoleón, si quieres solucionar un problema, nombra un responsable. Si quieres que el problema es verdure, nombra una comisión. El problema del agua no se arregla con grandes comisiones. Una comisión especial de agua. ¿Van ustedes a pasear el agua otra vez en esta futura campaña electoral? De verdad, dicho sea con debido respeto. Por favor, no me lo tomen a mal. ¿No les da a ustedes vergüenza? En menos de dos meses nuestros regantes pueden verse privados de manera real de agua y ustedes, ante eso, proponen una comisión. Mire, les voy a hacer una serie de preguntas, a ver si son capaces de responderlas. A saber, tomen ustedes en nota. ¿Se van a solucionar desde esta comisión los problemas con Castilla-La Mancha y la reciente rebaja de cinco hectómetros cúbicos del trasvase Tajo Segura? A mayor abundamiento. ¿Va esta comisión a conseguir el mantenimiento del actual trasvase Tajo Segura, aplicándose de forma clara y automática las reglas previstas en el memorándum? ¿Va a servir esta comisión para poner en valor el minitrasvase Negratín-Almanzora en la parte que afecta a los regadíos del Guadalentín? ¿O la ejecución total del minitrasvase? No os preocupéis, no se preocupen ustedes que yo les paso ahora mismo apuntes de todo. ¿O la ejecución total del minitrasvase del jugo al vinalopó, así como la recuperación del trazado original que incluía un ramal que terminaba en la rambla del judío de Jumilla? ¿O, por ejemplo, la puesta en marcha de la plena producción de todas las plantas desaladoras, incluida la de Torrevieja? ¿Se le va a poner en esta comisión un precio justo o social al agua desalada? ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Se va a desbloquear la utilización por parte de los regantes del segura de los denominados bancos de agua para la adquisición de los regantes de caudales en otras cuencas fuera de la región? ¿O va a ser esta comisión la que solicita al Ministerio de Medio Ambiente una profunda reestructuración de la mancomunidad de los canales del Taibilla, puesto que consideramos que el precio actual de venta del agua al abastecimiento de los ayuntamientos asociados es de 0,69 euros el metro cúbico y es más que excesivo? Por ejemplo, si son capaces de convencernos de que esta comisión va a poder solucionar todos esos problemas, se los alabaremos. Mientras tanto, entendemos que los problemas, como Gobierno de la región, como comisionados que están para ello, tienen que salir fuera a reivindicarlos, a lucharlos y a pelearlos. Y, por favor, no vuelvan, como he dicho al principio, con el botijo vacío y propongan grandilocuentes comisiones de agua. Por favor, no es la solución. Los murcianos están absolutamente hartos de esto. Y reitero y termino con una frase que seguramente a todos en algún momento les sonará. Más de algunos de ustedes incluso la llegaron a interiorizar agua para todos. Pero, de verdad, muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Sánchez López. Para la fijación del texto de la moción tiene la palabra el ponente de la misma, señor Cano Molina. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Navarro. Mire, la voluntad de este grupo parlamentario es tal, por el consenso, por el diálogo y por solucionar el problema que tantísimos años viene padeciendo esta región, como es la escasez de agua, que no voy a responder a ninguna de sus descalificaciones, a su demagogia vertida aquí esta mañana. Hoy creo que no toca eso. Hoy toca unirnos y trabajar juntos para solucionar un problema que se soluciona mirando al futuro y no al pasado, como usted ha hecho aquí esta mañana. Señor Sánchez, con esta comisión lo que pretendemos precisamente es solucionar o colaborar a solucionar los problemas que usted ha planteado y ha relatado aquí en esta tribuna. Mire, hace dos semanas el presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia estuvo en Moncloa con el presidente Rajoy. ¿Y sabe cuáles fueron los grandes acuerdos que se trajo en materia de agua hace unos meses impensables? Pues, señor Sánchez, además de ese selfie lo que se trajo fue precisamente la prórroga de un año hidrológico más del decreto de sequía, algo importantísimo para los agricultores y regantes de la región de Murcia, importantísimo por lo que ello supone, garantiza que van a tener agua hasta el 30 de septiembre de 2016, señor Sánchez. Ese fue el acuerdo, el primer acuerdo que Pedro Antonio Sánchez, el presidente de todos los murcianos, se trajo tras su reunión con Mario Rajoy. Y el segundo, el compromiso del presidente del Gobierno de poner un precio social sostenible, equilibrado y competitivo al agua desalada. Señor Sánchez, súmense porque queremos su colaboración, la colaboración de su grupo por el bien de los murcianos. Por eso le pedimos el apoyo y que se sumen a esta propuesta del Partido Popular. Mire, esta comisión, se lo he dicho al señor Sánchez, se lo quiero decir a todas sus señorías. Precisamente lo que propone es resolver los problemas que tienen todos los regantes de la región de Murcia, todos los agricultores, los regantes del Guadalentín, del campo de Cartagena y Mar Menor, del noroeste, señor Navarro. Todas las cuestiones que ustedes aquí han señalado, señora Jiménez, creo que es en esta comisión donde deben tratarse, debatirse y llegar al acuerdo más beneficioso posible para los agricultores y regantes de esta región. Apuntar, señorías, que la región de Murcia es ejemplo mundial, ejemplo mundial y en publicaciones como la revista Water 21, así lo dicen, en depuración, sanamento y reutilización de las aguas. Y lo ha dicho usted, señora Jiménez, estamos ante un nuevo tiempo. Es el tiempo del diálogo y del consenso. Ya lo dije en mi primera exposición. Es lo que nos han pedido los murcianos. Espero responsabilidad, altura de mira, trabajo, diálogo y consenso. Y estoy de acuerdo con usted, señor Navarro. Solucionar el problema del agua es el mejor legado que podemos dejar a la nueva generación de murcianos. Muchas gracias, señor presidente y señoría. Carlos Molina. Muchas gracias, señor Carlos Molina. Pasamos, por lo tanto, a la votación de la moción. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, pues, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Presidenta. Gracias.